Pero carnal, ¿también por qué nos quedan de aquí? Pues el dinero ¿Por qué más? No creo que por gusto No creo que por gusto No creo que por gusto nos deje ahí, ¿o sí? Nosotros nos preocupamos más por ellos que tú Neme carnal, pal tú, güey Si tú te preocupas, nos deja pasar Si tú es mi trabajo, mi trabajo Usa, ahí está mi trabajo, mi trabajo, carnal Así de fácil Todos somos así de fácil, pa Tu trabajo, mi trabajo Tu trabajo, mi trabajo Que ya andamos pegándole a los güeros Un chingo de gente Como me doy vuelo Pa' la migra soy bandido Pero pa' la raza el bueno Que ya andamos pegándole a los güeros Un chingo de gente Como me doy vuelo Pa' la migra soy bandido Pero pa' la raza el bueno Conectado ya tengo todos los viajes Les pego recio pa' que miren lo que traje Cámaras y drones Dudo que me guache Y ando en la bodega Por eso les pongo tache Pa' que me cachen Lo miro cabrón Me han correteado El tiro seguro y no pedimos requisitos Ayudo a la gente Ayudo a los mojaditos Él les va otro tanto y me la pelan los güeritos Y andamos pegándole a los güeros Un chingo de gente Como me doy vuelo Pa' la migra soy bandido Pero pa' la raza el bueno Que ya andamos pegándole a los güeros Un chingo de gente Como me doy vuelo Pa' la migra soy bandido Pero pa' la raza el bueno Nada más les pego y me retacho Pa' cuña para mi pueblo A gastarlo todo Para eso se hizo el dinero Ayudo a los míos Eso siempre es lo primero Un chingo de lujos Pero pa' mi ese es el bueno Allá en el desierto Me vieron borrando huellas La gente va en vergiza La gente ya va que vuela Los quiero en una fila Como si fuera la escuela No quiero mucho ruido Pa' que peguemos la vuelta Un chingo de veces La cola ya me han pisado Pero le salgo verga Porque no me han alcanzado Llego con la gente Y de risa me cago Soy esa espinita Que el pie no se han sacado Mandos del aredo Tampoco les he fallado El jale llega bien Todo va garantizado Aquí los tiros pegados Puro tráfico de humanos Me dicen el junior Y aquí ando al bergazo Le rezo a San Judas Cada que yo salgo Que cuide de mí Y de todos mis pasos Que quite lo malo Que me abra paso La virgencita También la llevo aquí a un lado Son mi protección Por eso siempre los cargo Pa' donde yo vaya Por eso nunca me caigo Puro paradela Por eso siempre les salgo Y la envidia no deja de ladrar Que si me va bien Que si me va a mi mal Póngase a lo suyo Deje de criticar Ando haciendo feria Y lo que digan me da igual De patero Metido en la lumbre Caminar sobre ella Ya se hizo costumbre Muevo a mucha gente Muevo mucha lumbre Hay nada más Pa' que le apunten Y aquí a la versión 1 El Junior Hernández El miritito Acuña Coahuila Puro pegar chivito viejo Y quiero mandar un saludo De parte de él Pa' su lanchero del terror El Israel Rodríguez De Acuña Coahuila Pa' su checador El Gabriel Portillo Y también de Acuñita Pa' su levantador El tocayo Del río Texas Pa' mis abuelitos Hasta San Pedro Coahuila En el ejido Nilo Y en especial pa' mi madrecita Soraya Rivas Gallegos Y un saludo pa' mis Anjulitas Que siempre lo traigo En el brazo izquierdo Con mi amuleto Y también un saludo especial Pa'l Francisco Calles Alias El Papis El famoso Papis Y también un saludo Pa'l Jair Flores Pa'l Gustavo Alcalá Y pa'l Gerardo García De Acuña Coahuila Pa' toda la banda Que le gusta el tráfico Ahí estamos a la orden Y pa'l de toda la racita Siendo pura pinche lumbre La versión uno Junior Hernández Dármela en el beat Ay no más Luminati Music Lumbre El dinero carnal No estuviera con la niña wey Al chile wey Como ganado Si me importa el dinero ¿Por qué le deciste chivos? Eh ¿Por qué le deciste chivos? Ay ¿Cómo quieres que le diga? ¿Por qué le deciste chivos? Cómo me dice a mí? ¿Cómo me dice a mí? ¿Cómo me dice a mí? ¿Cómo me dice? ¿Cuándo te dice qué? ¿Cómo me dice? ¿Cómo me dicen a mí? ¿Es guía? No si no la mald windows ¿Vine a lo cacao? ¿Hice el coyote o lo que? Si eres un guía Ve re 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 Ve Angle Ve accomplishment Pero Déjame Ve También Tú no eres responsable, padre, tú eres todo solo del dinero.